¡Qué privilegio! ¡Iglesia, poder de Dios! ¡Estamos acá! ¡Qué bueno poder estar! Gracias a vos que no me bancás por darme este espacio. El Señor te está puliendo. A mí también con tu cara. ¡Qué lindo poder estar una vez más en la casa del Señor! ¿Saben? Hay una historia que yo la escuché. Ustedes seguramente ya la escucharon, pero les quiero contar la historia y mi reacción a eso. Resulta que en el circo, en el circo, vieron antes en el circo había animales, en el circo tenían un elefante y al elefante lo ataban con una cadena, lo ataban en una cadena y la cadena la clavaban en la tierra. ¿Conocen la historia? Pero eso lo hacían de muy chiquito. Agarraban un elefantito muy chiquito y lo ponían en una cadena y lo ataban ahí. Entonces el elefantito hacía fuerza para salir. ¿Cómo es el elefante? Bueno, no sé. Y hacía fuerza para salir y no podía, no podía. La cadena era grande, era una estaca solamente clavada en la tierra. Y no podía, no podía, no podía. Pero resulta que después de grande el elefante no se escapaba porque ya había probado de chiquito, ya había hecho todo el esfuerzo de chiquito y después no se escapaba. Entonces después era semejante elefante, la cadena temblaba de solo mirarlo, la estaca en el piso era un chiste, pero el elefante no probaba salir porque le pasó de chico, porque así lo amuestraron, así le enseñaron. Se cansó y ya no lo intentó más. Ya lo probó antes y dijo, acá me quedo, acá pertenezco, de este lugar no puedo salir. ¿La habían escuchado la historia o no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno que no? Bueno, esto es de verdad la técnica que se hace con el animal para que no pueda salir. Bueno, yo la escuché y dije, uy, qué tremendo la historia del elefante, qué tremendo lo que le pasó. Qué bueno que yo no tengo cadenas, no tengo estacas. Qué bueno que soy una persona completamente normal. Completamente normal. ¿No? Vamos entonces a recibir lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? ¿Amén? Bueno, vamos entonces a recibir tres principios de lo que Dios nos está hablando para este tiempo, para este momento, para nosotros, para vos, para tu vida. Lo primero que quiero decir es que la zona de confort es zona de muerte. Vamos a leer en Génesis 12, 1. Historia conocida, historia verídica. Génesis, capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Volvamos para atrás. Era fin de semana, era domingo, a los judíos les gustan mucho las fiestas, venían los primos, venían los cuñados, el Kevin, el Brian, venía la tía Barbuda, venían todos. Una reunión, estaban en familia. Mate va, mate viene, chisme va, chisme. Estaba todo feliz, estaba todo tranquilo. Y de repente Dios le habla. A Abraham. Abraham, deja la tierra de tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Él estaba bien ahí, él estaba cómodo, él tenía todo, la familia, los amigos, se había criado ahí, no, mis padres crecieron acá, los padres de mis padres. Y Dios de repente le habla a Abraham, una persona común y corriente, como podría ser vos. Dios le habla. Y le dice, Dios haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese Abraham, el que estaba ahí, en la casa, con los primos. ¿Y qué hizo Abraham? La zona de confort es zona de muerte. ¿Saben por qué es zona de muerte? Porque cuando estás ahí, en tu zona de confort, en tu zona segura, hay sueños, hay llamados, hay ministerios que se están muriendo. ¿Saben? Vivimos en una época nueva. Lo que está pasando, lo que nos pasa a nosotros es nuevo. El entretenimiento creció como nunca antes. ¿Sabes? Si uno dice, bueno, yo quiero ver películas, podés estar viendo toda la vida viendo películas y no te va a alcanzar mientras las que ya están y las que se están haciendo. No, me gustan ver las series. Podés estar toda la vida. Me gustan los juegos. Podés, es algo nuevo lo que estamos viviendo. Es algo nuevo. Tenemos más comodidad, hay más tecnología, las sillitas son más cómodas, los sillones, la cama. ¿Cuántos hermanos no vinieron hoy por un ataque de sabanás que los enredó y los engañó, los sedujo? Pero entonces, eso que es tan cómodo, eso que es tan lindo, puede ser un cementerio de sueños, puede ser un cementerio de objetivos, de llamados, de ministerios. Ahí estaba Abraham con sus parientes, en la casa de papá, ahí estaba Abraham con sus vecinos, con su tradición, con sus ídolos, con sus costumbres, con todo lo que conllevaba. Pero Dios lo llamó y le dijo, sal de ahí. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. ¿Leyeron esa parte? ¿Qué le dijo Dios? Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre. ¿Y qué hizo? Lot partió como el Señor se lo había ordenado y y se llevó un pariente y Lot se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán. Dios le dijo que se vaya de ahí y Dios se va y Abraham se va por la orden de Dios pero se lleva a Lot. Es como cuando salís del barrio pero el barrio no sale de vos. Se vestía el mono de seda y sigue siendo mono. hizo lo que Dios le dijo pero ahí ahí en la lucha está como nosotros que todavía tenemos nuestras costumbres. Todavía tenemos y dice al encaminar nos aclara la Biblia al encaminarse hacia la tierra de Canaán a la tierra prometida que después Dios le iba a prometir Abraham se llevó a su esposa Sarai todo bien ella se tenía que llevar y a su sobrino Lot a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán entonces él sale porque Dios le dice pero se lleva todavía se lleva algunas cositas Dios le dijo Abraham dejá la tierra de tus parientes dejá la casa de tu padre vete a la tierra que te mostraré entonces como decía la época en la que vivimos es una época muy sensible lo que era privado cómodo ahora se está haciendo público vieron que se habla de de zona segura de espacio libre de juicios de prejuicios de insultos de espacio donde no te juzgan entonces lo que antes sucedía en el ambiente privado del hogar donde acá es mi zona segura mi zona de confort ahora se está extendiendo y por ejemplo en las redes en cualquier lado se está volviendo todo ese esa fantasía de que es una zona segura donde uno no puede señalar al otro criticar donde uno no puede decir la verdad porque lo ofende porque no como me vas a decir eso como como no vas a seguir mi juego de fantasía de que yo soy un unicornio volador no ay me desarman sale de mi zona segura que tan instalado estás ahí en esa zona segura que tan cómodo estás mirá ¿sabes lo que pasa? por ejemplo si vamos afuera y nos da el rayo del sol tenemos el instinto de cubrirnos si nos agarra frío nos abrigamos si tenemos una herida nos vamos a curar pero ¿qué pasa? por ejemplo con ustedes que están sentados no se me duerman ninguno si alguno se duerme le dan un toque santo ¿qué pasa? es que es muy cómodo y que ese lugar no nos va a expulsar nunca la cama no nos va no nos va a echar nunca por más que pongamos un comando SWAT de 25 despertadores que van entrando así entra uno por acá entra otro por acá otro tira una granada de humo a ver si reacciona ese ser humano que está ahí en estado vegetativo uno tras otro uno tras otro a no ser que pase eso no vamos a tener el sentido de salir de esa zona de confort no vamos a salir no vas a salir te vas a quedar ahí se te duermen las piernas de tanto estar sentado ay qué bueno que yo no estoy bajo el rayo del sol qué bueno que estoy en la oficina ¿saben? lo pueden buscar ustedes la cantidad de peligros a la vida a largo tiempo que trae el estar sentados o sea literalmente uno puede morir sentado porque perjudica a la vida a la circulación a muchas cosas el estar en esa posición tan cómoda el estar acostado ahí tan cómodo pero ese lugar tan cómodo esa zona de confort esa zona segura donde estás ahí en las tradiciones de siempre donde estás con los parientes donde estás ahí en lo que te enseñaron en lo que ya sabes es un lugar de muerte Abraham nunca hubiera sido una nación grande Abraham nunca hubiera sido bendecido Abraham nunca hubiera sido famoso si él seguía en la zona de confort si él seguía instalado ahí Abraham nunca hubiera sido bendecido nunca hubiera sucedido nada si él decía pero qué es más fácil qué es más cómodo me quedo acá me quedo con los parientes con los cuñados con las cuñadas me quedo con ellos me quedo acá yo conozco yo viví en Urde los Carleos toda la vida acá es mejor acá es más seguro pero es un peligro tené cuidado con la zona de confort siempre siempre es honorable siempre es 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 admirable aquellas personas que salen de la zona de confort que deciden hacer algo nuevo que deciden participar en una competencia probarse realmente que deciden aspiran y van y salen del lugar que ya conocen de ese lugar seguro de ese lugar tan cómodo tan confortante pero que donde es también una tumba de donde también tenés talentos tenés sueños que están ahí enterrados cómodos acomodados al lado tuyo entonces Dios le dijo Abraham deja tu tierra tus parientes la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré vamos a seguir lo primero es eso vengo a sacarte ahí a sacudirte un poco la zona de confort la zona de comodidad ese lugar en el cual estás tan instalado ese lugar que no te permite soñar que no te permite hacer aquello que Dios te llamó a hacer que te tiene atado que te tiene entretenido que te tiene distraído alguno alguno dirá pastor oreme vino un espíritu de aburrimiento agarré un libro y me empecé a aburrir ¿sabes qué? Satanás te quiere entretenido distraído lejos de la voluntad de Dios Satanás te quiere ocupado disperso lejos de los planes que él tiene para tu vida cómodo bien cómodo bien confortado bien alimentado pero lejos de lo que Dios quiere hacer Satanás vino a matar y si no te puede matar va a matar los sueños que hay de Dios en tu vida los va a dormir entonces puedes estar en estado vegetativo entretenido distraído pero no haciendo la voluntad de Dios Abraham tenía que salir Abraham tenía que cortar relación tenía que irse para ver lo que Dios le iba a mostrar porque de otra manera no lo iba a ver lo segundo que te quiero decir en esta noche de parte de Dios es que no limites a un Dios que es ilimitado no limites a un Dios que es ilimitado Génesis 15 1 Abraham salió se llevó a Lot conocen la historia él estaba obedeciendo a lo que Dios le pidió a lo que Dios le dijo y sale en ese camino sin saber a dónde iban esa travesía después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión no temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa le dice Dios pero Abraham le respondió Señor y Dios ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será el yacer de Damasco? Abraham todavía seguía pensando no tengo hijos ¿quién puede ser mi heredero? bueno acá tengo un primo acá tengo alguien que él puede ser el heredero como no me has dado ningún hijo mi herencia la recibirá uno de mis criados Abraham todavía seguía todavía seguía con esa mentalidad y Dios le dice no ese hombre no ha de ser tu heredero le contesta el Señor tu heredero será tu propio hijo y miren en esa época no tenían casas de concreto no vivían en casas de material casas lujosas como la de ustedes no tenían eso vivían eran se movían entonces como él estaba de viaje armaba una carpita estaba de campamento vivían en tiendas vivían en chozas vivían en esos lugares entonces el Señor dice luego el Señor lo llevó afuera estoy leyendo la Biblia Génesis 15.5 luego el Señor lo llevó afuera y le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes ¿me sigue la cámara? Abraham estaba muy cómodo en su tienda y Abraham miraba para arriba y lo único que veía era el techo de la tienda ese era su techo estaba ahí muy cómodo Abraham seguía pensando en el criado seguía pensando en lo otro entonces viene Dios y le dijo sal sal de ahí sal de tu tienda entonces Abraham tuvo que salir de ese techo salir de lo que él veía para poder ver las estrellas y sabe que sopló el viento como nunca antes el viento del norte el viento del sur se llevó todas las nubes estuvo el cielo más despejado que ningún ser humano haya visto y Abraham se encuentra ante la magnificencia de la creación de Dios todo el cielo plagado de estrellas y Dios que lo saca de la tienda donde puede tocar el techo donde ya lo conoce donde vivió por muchos años Dios los saca de ahí Abraham salí de ahí vení para acá y Abraham sale y ve las estrellas el cielo más estrellado que ningún ser humano jamás haya visto y Dios le dice ¿las puedes contar? y Abraham sí yo puedo y saca una hoja y empieza empieza a notar allá está el oso polar allá está aquella acá ahora nosotros salimos y no hay ningún estaban las tres marías pero se llevaron una quedaron dos está peleado pero en ese momento estaba lleno de estrellas y Abraham empieza a hacer un dibujo un diagrama Sara vení traeme más hojas y empiezan ahí a contar las estrellas y la del oriente y la del norte anotame un curso astrología astronomía necesito saberlo todo y empiezan ahí y Dios le dice Abraham las puedes contar y Abraham está ahí señor no puedo no las puedo contar mira el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes a ver si puedes así de numerosa será tu descendencia Abraham creyó al señor y el señor lo reconoció a él como justo quiero preguntarte ¿quién es tu domador? me estás tratando de elefante ¿quién es aquel aquella persona que te puso un límite? ¿cuál es tu techo? ¿cuál es el techo que estás viendo? Abraham estaba en su tiendita una tienda vieja ya tenía sus años se la había regalado el padre una tienda que ella la conocía de punta a punta por más que la pinte la disimule ella la conocía Abraham se levantaba todos los días y miraba el techo que estaba a poca distancia de su casa de su persona de su humanidad pero cuando tuvo cuando salió afuera cuando salió de esa zona de confort cuando salió de la zona segura se fue a donde Dios lo llevó y pudo ver las estrellas pudo ver más allá del cielo terrestre de la atmósfera de la estratosfera pudo ver más allá y ver la magnitud y empezar a decir Dios me dijo que le iba a hacer y mirá y todo esto y yo le estaba pidiendo un hijo a Dios y Dios está pensando en darme una nación él quería un hijo Dios le prometió una nación quien estableció tu límite quien está estableciendo tu límite quien pone ese límite vos lo pones ay yo me conozco yo sé mi yo sé mi fortaleza mis debilidades yo sé lo que puedo y lo que no puedo tus padres lo que te dijeron una vez lo que pasó una herida que te marcó una situación límite que dijiste hasta acá llego no puedo más quien establece ese límite quien establece vamos a leer otra historia más seguimos en Génesis 18 18-9 resulta que Dios aparece vienen aparecen tres tres hombres ve a Abraham y los va a atender en una aparición única en un evento único donde Dios habla con él y mirá lo que pasa y ellos le dicen y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda eso es clave ¿dónde está Sara? aquí en la tienda entonces dijo mirá lo que le dicen ellos de cierto volveré a ti en el tiempo de la vida hay algunas traducciones que dicen dentro de un año en un año tenemos el lapso de nueve meses el tiempo de la vida el tiempo en el que una mujer queda embarazada y da luz de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él re raro lo que pasa una mujer escuchando una conversación ajena esto es un evento esto no se repite después esto estaban ahí charlando y ella lavaba el plato y sintonizaba directv estaba ahí escuchando escuchaba a la puerta a lo que estaban conversando mirá la voz Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres la costumbre de las mujeres es un entiende a lo que se refiere ya no tenía ya no era fértil ya no ella no no podría dar a luz se rió pues Sara entre sí diciendo después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo ella sigue ahí lavando los platos escuchando entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara? diciendo ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? y pregunta ¿hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo y después Sara niega dice no yo no yo no fui ahí la intenta remar pero mira esta escena Sara que escucha que se ríe Dios le responde y le dice ¿hay alguna cosa difícil para Dios? no sé si te preguntaste ¿hay alguna cosa difícil para Dios? otras traducciones que dicen ¿hay algo imposible para Dios? bueno esto es fácil ay señor me duele la cabeza eso es fácil hay otras cosas que son más difíciles para Dios esto es fácil para Dios hay otras cosas que les cuestan más esto es posible hay otras cosas que son imposibles para Dios pensamos así a veces queremos creemos y obramos de manera limitada pero nuestro Dios es ilimitado el problema no es que Dios es muy grande el problema es que los cristianos somos muy pequeños tenemos un Dios ilimitado pero lo limitamos a nuestras propias limitaciones a lo que yo pueda hacer a lo que yo creo que pueda hacer a donde yo puedo llegar y ella dijo pero yo soy vieja este es mi límite ya pasó mi edad ya pasó mi tiempo no puedo dar a luz y se rió y dudó y no creyó de lo que Dios le decía Abraham mismo tuvo esa crisis de preguntarle pero señor ¿quién va a ser el heredero? yo soy viejo yo no puedo tenerlo ¿por qué estás estableciendo un límite a Dios? ¿por qué estás poniendo un límite? ¿por qué? ¿por qué te estás limitando? y esto es lo que pasa cuando Dios nos llama esto es lo que pasa cuando Dios pone una tarea en nosotros eso es lo que pasa cuando Dios nos da algo muy grande más grande que nosotros y nosotros decimos yo no podemos yo no puedo hacerlo yo no puedo yo no puedo y establecemos un límite ahora ¿cuál es tu límite? ¿cuál es? ¿llegaste a tu límite? ¿estás viviendo tu vida de manera limitada o estás más allá de lo que de lo que pudieras hacer? ¿ya estás cómodo? ¿ya lo lograste? ¿ya lo alcanzaste todo? yo vengo a intentar a mover ese límite que estableciste ¿te conformás con la mediocridad? ¿te conformás con lo que sos? ¿con lo que tenés? ¿o crees que puede mejorarse? ¿o crees que puede seguir más allá? ah bueno yo soy bueno ¿vieron que que a veces la persona dice bueno yo soy bueno en esto yo soy re bueno en esto pero ¿cuántas medallas? ¿cuántos trofeos? ¿cuántos cinturones? ¿cómo demostrás eso? ¿en cuántas competencias ganaste? ay no porque yo ¿vieron que la mentira esa que dice yo si quiero tengo todo 10? ah yo si quiero soy el mejor ah yo si quiero soy multimillonario es porque no quiero ah yo si quiero empiezo la dieta y seguimos y seguimos ah yo si si yo me lo propongo ¿pero qué? ¿de qué sirve la potencialidad? ¿de qué sirve el poder ser? ¿el poder hacer? si no lo estás haciendo si no lo estás poniendo en práctica es como los que son ricos y viven como pobres o los que se visten muy caro pero se comportan muy barato ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? ¿cuál es cuál es la gracia en eso? entonces Dios viene a mover ese límite que tenemos establecido Dios viene a quebrar con lo que nos dijeron con lo que nosotros creíamos con lo que se nos impuso y le dijo a Abraham Abraham que seguía en la tienda que seguía mirando el techo que seguía en su realidad le dijo sal y se lo lleva afuera y perfecto maestro que es el Señor y le muestra las estrellas ¿podés contar a Abraham? Abraham vos estabas pensando que no podés tener un hijo mira te cambia el problema intenta contar todo la descendencia todos los hijos que te voy a dar intenta contarlos intenta contarlos pero esto no sucede sino cuando salimos cuando abandonamos ese lugar de comodidad cuando rompemos con la zona segura con la zona de confort cuando podemos salir de ahí y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros miren les cuento como testimonio de este domingo al domingo anterior es decir en una semana yo ya vengo predicando tres veces tres veces que vengo predicando y ¿saben qué? ese es mi testimonio porque yo era el mismo que tenía ese límite yo era el mismo que tenía una limitación y que un día me dijeron que yo no era capaz un día yo intenté yo dejé que otros hablaran y yo me callé ¿saben? se dice que lo que no nos dejan hacer de chiquitos no lo hacemos de grandes ¿qué cosas no te dejaban hacer de chiquito? a mí no me dejaban hablar ahora por eso estoy hablando yo tenía un amigo que se hacía todo el malo así y veía una pastilla y le tenía miedo porque de chiquito le dijeron que se iba a tragantar con esa pastilla yo sabés que de chiquito me enfermaba mucho así que yo ahora tiro las pastillas así y las agarro en el aire de verdad llegué a tomar sin agua y después tomaba el agua de tan acostumbrado que estaba a tomar pastillas y él no ay le tenía miedo a las pastillitas esas las chiquititas las rosaditas ay no ay no ¿qué cosas no te dejaron hacer de chiquito? ¿qué cadena llevas? que te ata y que no te deja pasar entonces lo que Dios puede hacer puede agarrar una vida como la de Abraham como la mía como la de cualquiera y puede llevarte y puede destruir toda estructura pero tenés que salir de ahí tenés que salir de resentimiento se burlaban de mí no creyeron en mí me hicieron a un lado pero vino Dios y me llamó pero vino Dios y me eligió y dijo voy a hacer algo grande pero tenés que salir de ahí quiero usarte quiero que seas de bendición pero tenés que romper con esa estructura tenés que romper con esa atadura tenés que romper con esa cadena que no te deja ver más allá tenés el límite acá que te está frenando tenés mucho potencial pero tenés que salir de ahí tenés que salir de ahí para ver lo grande que Dios va a hacer tenés que salir de ahí para ver lo poderoso que el Señor hará en tu vida en tu corazón iglesia Dios está haciendo eso en mi vida que soy mortal e imperfecto no me imagino lo que va a hacer en la tuya que rozás la perfección amén lo último que quería decir el tercer tercer y último punto de lo que Dios está hablando a nosotros es que cuando te extiendes sos de bendición para otros cuando extiendes tu límite cuando extiendes tu frontera sos de bendición para otros en Génesis 22 16 Abraham tiene su hijo Abraham ama a su hijo lo ama con todo su corazón lo ama lo cuida y Dios le dice dame a tu hijo dame sacrificalo Dios le dice salí llévalo vamos a ver un monte y lo vas a entregar como holocausto Abraham sale con su hijo y que que mayor pedido que a un padre pedirle su hijo que mayor sacrificio que a un soñador pedirle su sueño y ahí va Abraham con el hijo de la promesa ahí va con su hijo querido a entregar a sacrificarlo y no lo y Dios no le permite él está por matarlo y no le deja y dice en Génesis 22 16 y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuánto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos y sigue la bendición de Dios para Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo después de todo lo que pasó después de salir de la tienda de su parentela de dejar a Lot después del hijo que lo pudo tener lo tenía que entregar a Dios Dios lo seguía probando y él seguía aprobando entonces Dios le dice esto mirá es muy interesante porque acá cambia acá no es solamente las estrellas ¿se acuerdan que le dijo las estrellas de los cielos y acá Dios le habla y dice multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar entonces él estaba en la montaña y posiblemente se pudiera ver agua a lo lejos y ahí estaba la arena ahí estaba lleno de arena por todos lados y esta frase se vuelve a usar esta frase se vuelve a usar en la Biblia en Génesis 32 vamos 10 versículos más adelante esta promesa que Dios hace vuelve a aparecer en la Biblia pero ahora por otra persona bajame un poquito dice líbrame líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Saúl quien está orando quien está hablando Jacob líbrame de la mano de Saúl que lo había traicionado porque le temo no venga a caso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho está orando Jacob Israel ora a Dios y dice y tú has dicho yo te haré yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud Jacob Jacob le dice señor vos dijiste que mi descendencia iba a ser como la arena del mar pero a quien Dios le dijo eso a quien Dios quien recibió esa palabra de parte de Dios Abraham entonces Abraham tuvo a Isaac Isaac tuvo a Jacob y Jacob que luchó por la bendición que se confundió que engañó pero Jacob se hace propia la promesa Abraham extiende tanto sus límites que afecta a otras personas que su hijo que su nieto entonces Jacob lo tenía de padre Isaac y de abuelo Abraham el abuelito la historia que te contaba la experiencia Abraham era su abuelo entonces él se hace propia la promesa de Dios ya no estaba en la tienda ya no estaba en Ur de los Caldeos con ídolos falsos ya no estaba ahí con la parentela que está todo bien con los parientes que está todo bien con la familia pero él hubiera quedado ahí y su hijo Isaac y su hijo Jacob hubieran sido alguien más de la historia lo que Dios tenía planeado no hubiera ocurrido si Abraham no salía ¿se dan cuenta? si Abraham seguía ahí entonces Jacob se hace propia esa promesa tú dijiste que mi descendencia no se podría contar como la arena del mar que no se puede contar por multitud entonces cuando vos te extendés se extienden los que están bajo tu influencia cuando vos salís de ese límite de esa limitación que no te permite ver más allá que no te permite ir más allá que estás ahí estás ahí los que son de tu influencia se extienden entonces no se trata solo de nosotros no se trataba solo de Abraham se trataba de Isaac de Jacob de todo Israel de Jesús entonces Dios te habla a vos y vos ves tus incapacidades vos ves tu límite y decís Señor yo no puedo porque estás pensando en vos en lo que podés en lo que no podés pero no te das cuenta que hay personas que van a ser afectadas porque vos saliste de la tienda hay personas que van a ser bendecidas porque vos intentaste contar las estrellas y dijiste no las puedo contar no las puedo contar es más grande lo que Dios quiere hacer es más grande lo que Él hará en mi vida saben y no me arrepiento las veces que he visto personas que venían con los ojos llorando y me decían el Señor me habló por tu vida el Señor me habló fue de bendición era lo que necesitaba y ahí me di cuenta que no se trataba de mí se trataba de ellos se trataba de lo que yo podía dar de quienes podía llegar de cómo podía bendecir entonces yo podía seguir en mi limitación yo podía seguir en mi miedo en mi inseguridad en no puedo en hay otros mejores en tengo esta cadena tengo este palo acá tengo este límite tengo este techo que es más fácil me quedo en la tienda me quedo con los parientes me quedo en mi zona de comodidad en mi zona de confort pero viene Dios y viene Dios y te sacude y te sacude y los que son llamados Dios te va a sacar de ahí por más que te escondas por más que tomes un barco como lo hizo Jonás Dios te va a inquietar y te va a sacar de ese lugar porque hay una obra hay una tarea Satanás te quiere en la tienda Satanás te quiere ahí pensando chico soñando chico planeando chico mirando chico pero dice la Biblia que los planes los caminos los pensamientos de Dios son más grandes son más grandes que los nuestros nuestra mente limitada no lo entiende y nos ponemos barreras y queremos limitar a Dios que es ilimitado que es todopoderoso y decimos pero señor con que recursos pero señor con que obreros con que fuerzas con que personas y ahí está Dios que no tiene límites y pero ahí estamos nosotros que seguimos en la tienda que seguimos mirando la carpa que seguimos con los parientes con la costumbre con la tradición y entonces viene Dios y te dice sal de esa tienda sal de ese lugar sal que te quiero mostrar las estrellas sal que te quiero hacer famoso por causa del nombre de Jesús sal que te quiero hacer de bendición para que otros sean benditos pero Abraham tenía que mover sus piernitas y tenía que salir Abraham tenía que dejar a su padre tenía que dejar a Lot tenía que dejar a todo y decir me voy por fe me voy a lo que Dios quiere hacer me voy a recibir lo nuevo para Dios es más fácil estar acá con papá con la familia con los amigos pero quiero tomar lo que Dios me está dando quiero tomar y salir de acá para cumplir su voluntad Satanás te va a querer tener ahí entretenido distraído de la voluntad de Dios pero no permitas que eso suceda vive tu vida aprovechando cada oportunidad de servir y de glorificar a Dios vive tu vida viendo ese lugar viendo las estrellas mirándolas intentándolas contar y decir no puedo lo que Dios sueña para mí es más grande lo que Dios sueña para mí es más poderoso Iglesia es momento de que salgas de la tienda es momento de que salgas de la tienda que salgas de la comodidad que salgas de ese lugar para ver lo que Dios hará lo que Dios hará en tu vida lo que Dios hará en tu familia sal de ese lugar cuenta las estrellas ve lo grande lo poderoso lo majestuoso que es Dios sal de la tienda gracias 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 gracias